La segunda batalla ¡Va a ver! Saludos a Buenavibra ¡Saludos a Buenavibra! ¡Besús Dachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no es West State vs West State! ¡No! ¡¿De dónde empiezas? ¡A ver! ¡Ven cuatro veces con chumete y grato! ¡Win! 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 ¡Y se la hacemos en 3, 2, 1! Retos uno tiempo, ya no sé dónde he comenzado Pero bueno, hay que crear el altercado He venido de tan lejos solo pa' ganarte Soy el padre y le estoy ganando a mi hijo adoptado A mi hijo adoptado, eres tarado Por eso que aquí yo te gano de gratis Vienes de tan lejos, yo también cogí un tanque Tuve que coger un metro y hasta taxi Lo vine cogiendo todo, incluso a tu persona Entonces no me hables que ilumino como faro Nada sale gratis, así que mejor reacciona Esta paliza está grabada, así que te va a salir caro Te va a salir caro, sin claridad, estilo para matar Quieres molarizar, lo mío es que empatizar ¿Dónde estás hermano? Matas a mi persona cuando no tienes identidad Tengo identidad, también un alter ego Al cual yo el mundo me despego cuando yo tengo que rapear No necesito ser inmolar, soy demasiado incisivo Ya estoy tumbando el molar Me zumba que el molar, pero no que el canino Te muerdo el cuello hermano y con ese te asesino ¿Qué quieres que hague? Hermanito eres cochino Hoy eres sangre impura y tengo cara de vampiro Tienes cara de vampiro, es verdad y hace alarte Pero tu rap ya llegó muy tarde En realidad eres como el conde Tienes que sentar dormido para poder comprobarnos esa sangre Dale hermano, estilo que es el hacha Yo soy el conde, va a ver, hoy me estás pesando el hacha Dale compa, no tienes nada de rap Llegó muy tarde porque lo bueno se hace esperar Tienes por el tiempo Tienes que estar en el medio 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 Suelta a la DJ Que dice la gente de Infra Nelly Saludos ahí El Sander es puro comercial Entonces tú lo estás viendo, no estás viendo Así mismo, tú lo estás viendo Tienes que estar en el medio Tienes que estar en el medio Ya ahí salió, ahí salió haciendo comercial la vaina es el miércoles al baile me digo que caen juegues conmigo hermanito latral piensas que caen dale huawei no tienes nivel también es que te ocupen quieres casero no puedes que tiro es normal que me grabe que salen mata a tu persona y me fumo la mata de matrizales pero su poder nunca es infinito dale, el me dice que le graba salen, pero con tu entrada salen todos los compitos, no puedes hacer nada hermano, lo mio recito, a este rapper lo amito, no puedes hacer nada con el talento cuando mi voz esta elevada, por eso es que aquí el rap lo omito, donde yo estaba, pero no puedes conmigo, ni siquiera me contuve, hoy te gano mi amigo eso esta normal, puedo improvisar esta con trucos, donde yo estuve, estuve mucho antes donde tu estas, osea que me prescrio a mi, entonces por eso me tienes que odiar, porque no tienes la calidad, para que a ti te llame y te pongas a entrenar, esa es la calidad no puedes hacerlo hermano, es que ya no puede ver, dice, ay hoy en día estoy freestyleando, ni el se lo puede creer, ni el se lo puede creer pero la verdad, no se lo que tu asumes sube, soy un pecho individual hermano, ya me separe del cardumen sube, ya hermanito no me chatea el truco asumes, todo bien truco, practicamos el fucking lunes entonces se llama o no te llama, no se tu conciencia ni siquiera asume no puedes hacer nada, nunca has sido digno no subes a la nube, que paso mi hermano en realidad no tienes consentido no tienes ni un sentido, y cuando estas rapeando eres demasiado aburrido, pareces como el lunes no es lunes, termino con lo que termino, da chin yo soy Goku, no subo la nube perros, la nube viene a mi no lo entiendes, no lo entiendes hermanito te gano, bobo claro que soy Goku en estereo, en mono en ninguna de las cosas en realidad, es la ultima y te daña la nube viene a ti, pero lamentablemente lo que ellos no saben es que tu la llamas entonces no puedes hacer mas nada en realidad lo mio esta soltando hasta como llamas, no puedes hacer nada yo tengo la fe ciega, mahoma, fue de montaña tiempo saludo le manda a Hunter eso es para Hunter R jurados listos jurados en 3, 2, 1 DACHI 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 Gracias por ver el video.